Estamos en una zona totalmente renovada de Madrid. Esto es Madrid Río, una zona de playa fluvial, zona verde, familiar, con columpios. Además, respetando el medio ambiente y que muestra una nueva cara muchísimo más moderna de la ciudad de Madrid. Bueno, uno de los planes imprescindibles para este veranito en Madrid es el matadero. Cultura, arte alternativo, exposiciones y, por supuesto, una terracita de verano que abre por las tardes para tomarte un buen refresco. Conmigo, estapa, aceite, open, sesami, aceite, Mohammed, Rafi, I am landing on a persian carpet just around the street. Carlos, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. De la latina y sus terrazas. El helado de algodón de azúcar. ¿Ves? Yo os voy a pedir mucho gusto. Pues sí, algodón de azúcar. Bueno, ya ahora has visto que nos hemos encontrado con nuestro buen amigo Carlos. Es una de las ventajas que tiene hacer un vídeo por Madrid, que nos encontramos con nuestros amigos que viven por aquí. Estamos en El Viajero, en La Latina, uno de los distritos más conocidos de Madrid, perfecto para tapear. Y algo así hemos hecho. Nos hemos venido, nos hemos tomado algo fresquito, hemos comido y ahora estamos terminando con un té y un café con hielo para seguir la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Hééééé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!